Viernes a las 10 de la mañana de manera virtual, tendremos un intercambio de experiencias profesionales entre los integrantes del SAE. El SAE es el servicio de apoyo y acompañamiento a la escuela, por lo tanto estaremos integrando un gran equipo aquí en Nuevo Laredo, en donde estarán presentes supervisores escolares de todos los niveles, asesores técnicos pedagógicos de enseñanza en los niveles educativos de educación básica. Sí, ese es un informe y es compartir experiencias acerca de todos los trabajos que se realizaron a través del SAE, especialmente aquellas escuelas de atención prioritaria que cada una de las zonas escolares tenían contempladas para darles ese apoyo y ese acompañamiento para atender cualquier problema que se presentaron durante el siglo escolar, especialmente el rezago educativo. Se implementaron a través del programa escolar de mejora continua, se atendieron, se dio seguimiento, se evaluó y ahora estamos precisamente compartiendo esos resultados.